Él es Adner Fernández, un joven costarricense de 29 años, quien vive un doble drama a causa de la privación de su libertad y la demora en el traslado a otro hospital del país donde puedan extraerle una peligrosa masa que tiene en el estómago. Me salió en el estómago que tengo un tumor, se supone, y ya está avanzado. Hasta allá lo tengo más o menos, un toquecito más grande. Y ahí esperando aquí, ya casi voy a cumplir un mes, esperando de mi remisión. El parte médico de este paciente declara que aunque está estable, su vida se ve amenazada por el crecimiento de la masa. Este joven presenta una masa abdominal, la cual le consideramos de origen tumoral. Él requiere unos estudios complementarios que no podemos hacer en el nivel hospitalario que nos encontramos y debe ser remitido a un centro de tercer nivel para que sea evaluado por oncología y cirugía oncológica. Desde el pasado 3 de noviembre, cuando ingresó al hospital Amor de Patria, Abner asegura que solo ha recibido la ayuda de personas que se han solidarizado con su caso, pero que no ha tenido una respuesta positiva de Caprecon, la EPS encargada de su traslado. La gente de Caprecon no ha venido nadie, así solo gente que gracias a ellos, gente de la isla aquí que no me conoce, me han apoyado, me han dado la mano y no, ya vienen a preguntar por mí que cómo estoy y todo. Y ha venido los de, los de, ¿cómo se llama? Los de la, de la defensoría, a dar mis datos y todo. En medio de la desesperación que le produce la espera de su remisión, Abner solo pide que se le respete el derecho a la vida. Yo sé que yo estoy aquí por, por un delito y yo estoy consciente de eso, pero lo único que quiero es que, lo más importante, como digo, no pido ni libertad ni, ni que me manden para mi tierra, porque tengo entendido que después de una operación puede hacer que me manden para mi tierra. O sea, pero igual no, como les digo yo a ellos, no, no estoy pidiendo ni libertad ni nada de eso, sino que, que vean sobre mi salud. La Defensoría del Pueblo ya tiene conocimiento del caso y ha adelantado gestiones para que Caprecon agilice el traslado a un hospital de tercer nivel.